Que bueno que nos acompaña En esta edición noticiosa de hoy martes 24 de octubre Les saluda Jorge Ramos Lozano Y estamos listos para brindar la información Desde la máxima casa de estudios Antes, nuestros titulares En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático Conozca las acciones que se impulsan desde la Academia Para mitigar el impacto de este fenómeno Dirección de Investigación Científica y Humanística Convoca a investigadores a presentar sus postulaciones Para concursar por los premios a la Investigación Científica de la UNA 2023 En enero comenzará el proyecto para cambiar el sistema eléctrico De los edificios B1 y B2 de Ciudad Universitaria Estas informaciones y más a continuación Hoy 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático Ante ello, representantes de la Facultad de Ciencias Nos comentan sobre algunas de las acciones Que se impulsan desde distintas unidades académicas de la UNA Para hacer frente a los efectos de este fenómeno Acá nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Y hay otras instituciones también, dentro de otras unidades Que están trabajando en cambio climático Como economía, ingeniería, sociales Nosotros acá en Ciencias Estamos tratando de trabajar todo lo que es la parte física Del cambio climático para poder comprender Llevamos a través del Instituto Una serie de proyectos de investigación Precisamente orientados a poder ver El tema de cambio climático Actualmente estamos trabajando en algo que se llama Vulnerabilidad al cambio climático en el sector hídrico Se ha hecho algún par de ejercicios en otros sectores del país Pero esta vez lo estamos haciendo a nivel nacional Para poder dimensionar qué tan vulnerables somos nosotros en el país Precisamente al cambio climático Esa es una de las investigaciones más fuertes que tenemos Pero también estamos trabajando en concientización Tenemos clases sobre cambio climático Tenemos conferencias, talleres Tenemos muchos diplomados Hemos dado varios diplomados Así que se acercan acá al Instituto Hondureño Ciencias de la Tierra Para poder tener información O entrar a la página Porque siempre estamos publicando Todos estos cursos que estamos dando O diplomados Cada cierto periodo de tiempo Y sobre la Universidad del Cambio Climático También estamos tratando de trabajar En concientización de los estudiantes De la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Para que ellos puedan comprender mejor Lo que es el cambio climático Y que se vayan con esa semillita sembrada Que cuando se gradúen ellos puedan ser agentes de cambio También ahorita pueden trabajar como estudiantes Pero también cuando ellos sean profesionales Que puedan tener más claro el panorama De lo que son los impactos del cambio climático Del cambio climático pasamos a la Feria de Ciencias Morfológicas Actividad programada para el próximo 10 de noviembre Bajo el patrocinio de la Facultad de Ciencias Médicas Donde participarán estudiantes de educación media De distintos institutos del país Marisol Maradiaga, promotora del evento Nos brinda mayores detalles Estamos muy felices de comunicar Que el 10 de noviembre nosotros vamos a tener La Feria de Ciencias Morfológicas En esta Feria van a trabajar todas las clases En biología, histología, anatomía, neuroanatomía Y es aquí donde los estudiantes hacen sus propios stands Para representar lo que es el cuerpo humano La Feria se llama la Galería del Cuerpo Humano Y hemos invitado varios colegios Para que puedan venir a ver lo bonito que es el cuerpo humano ¿En qué espacio lo realizarán y en qué hora? Esto va a ser el 10 de noviembre a partir de las 8 hasta las 3 de la tarde Va a ser aquí en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Médicas Va a ser a nivel de lo que es el CM2 ¿Verdad? En los tres pisos Primero, segundo y tercer piso ¿Con diversas actividades? Sí, vamos a tener diversas actividades Diferentes stands Vamos a hablar de todas las partes del cuerpo humano Tenemos diferentes invitados Tenemos stands de emprendedores Tenemos muchas cosas muy agradables ¿Verdad? Para poder participar todos ¿Y siempre invitan a jóvenes de distintos colegios? Sí, esa es la idea Invitar a los de último año Para que vengan a ver lo que es medicina Que es lo que hacemos aquí en la facultad Y que se animen a estudiar medicina Y también aprovechan a poner en práctica Los conocimientos adquiridos en las aulas de clases Por parte de los estudiantes de la carrera No, claro, eso es muy importante Porque sabemos que haciendo es como más Los muchachos aprenden a las diferentes clases ¿Verdad? Entonces sí, estamos muy entusiasmados Y Dios mediante, todo va a salir muy bien Y están todos invitados La Facultad de Ingeniería cuenta ahora Con el Centro de Innovación e Investigación de Realidad Aumentada Para el fortalecimiento de capacidades De docentes y estudiantes En esta área del conocimiento Nelly Flores nos amplía En funcionamiento El Centro de Innovación de Realidad Extendida CIRE Instancia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Que se constituye en el primer centro De realidad virtual y aumentada A nivel regional Y cuyo objetivo es brindar Soluciones de aprendizaje y de formación A docentes y estudiantes En diseño y modelado 3D Desarrollo básico y avanzado Programación y animación Es decir, para quienes desean crear proyectos A través de la tecnología El Centro de Innovación de Realidad Extendida Pues dentro de su programa Y el proceso de la estrategia que sigue Es prácticamente realizar esa transferencia de conocimiento ¿Verdad? A toda lo que es la comunidad universitaria En este caso a los estudiantes A los docentes Y tenemos un acercamiento a la industria Para poder potenciar todos esos procesos ¿Verdad? De transferencia de conocimiento Y esa transformación digital En lo que es el desarrollo de productos y servicios Que ellos mismos desarrollan Dentro de las funciones que tienen Pues aparte de que se realiza investigación En estas líneas Pues se desarrollan también proyectos ¿Verdad? Proyectos en conjunto Pues de la mano de los estudiantes Y docentes Pues queremos hacer esa sinergia ¿Verdad? De poder trabajar Muchos de los espacios de aprendizaje Donde ellos pues desarrollan Sus actividades Del día a con día Y pues detectar esas oportunidades De mejora El coordinador del CIRE Jorge Esquivel Destacó que con este programa Se pretende transformar La forma en que las personas Adquieren los contenidos Y aprenden a través de experiencias Utilizando tecnología De realidad virtual O aumentada Y la cual tiene como objetivo Acelerar la curva de aprendizaje A través de Podríamos decir De las metodologías Clásicas O la metodología Que se viene utilizando Nosotros Yo podría venir Y hacerle una exposición a usted Y usted pudiera estar leyendo algo Y eso que usted está leyendo Hoy por hoy Yo vengo en un par de semanas Usted solo recuerda Un 10 o un 20% De lo que Que yo le pude mostrar O lo que usted pudo leer Mientras que de repente Si usted está escuchando algo En un par de semanas Solo recuerdo un 30% Mientras que con esta metodología Porque es inmersiva Y que trabaja Con la parte de la experiencia Porque el cerebro Aprende a través de las experiencias Podemos lograr La fijación de ese conocimiento Hasta en un 90% Esta metodología Trabaja sobre la base Del aprender haciendo Entonces Esa metodología Del aprender haciendo Más las experiencias Que tiene la persona Cuando desarrolla Este tipo de tecnología Y en sus procesos De aprendizaje Pues generamos Ese aprendizaje significativo De un 90% Entonces ¿Qué hace esto? Acelera la curva De aprendizaje Entonces Obtenemos Este tipo de información Que se convierte En una información Y un conocimiento significativo Tanto en las personas Que utilizan Este tipo De metodología Y tecnología Para los interesados En ser parte De este programa De capacitación Tecnológica Que va Desde lo más básico Hasta lo más avanzado Pueden acceder A la página web Cire.una.edu.hn Y llenar Los formularios Aquí solicitados Nelly Flores UTV Siempre en el ámbito De la investigación La Dirección de Investigación Científica Humanística Y Tecnológica Convoca A investigadores Profesores Estudiantes Grupos Unidades E institutos De investigación Que forman parte Del sistema De investigación Científica Y Tecnológica A presentar Sus postulaciones Para concursar Por los premios A la investigación Científica UNA 2023 Otorgado A los mejores Calificados La recepción De documentos Se llevará a cabo En las fechas Comprendidas Del 23 De octubre Al 6 De noviembre Dicha documentación Se presentará En las oficinas De la DICID Ubicada En el quinto nivel Del edificio Alma Mater De 8 de la mañana A 3.30 de la tarde En el próximo mes De enero Se dará inicio Al proyecto Para cambiar El sistema eléctrico De los edificios B1 y B2 De Ciudad Universitaria Donde fusiona La Facultad De Ingeniería De la UNA Con una inversión De 7 millones De lempiras La Universidad Nacional Autónoma De Honduras Instalará Un nuevo sistema Eléctrico En los edificios B1 y B2 De Ciudad Universitaria Como parte Del proceso De remodelación Que se ha venido Realizando En la Facultad De Ingeniería Para brindar Mejores condiciones Al estudiantado Y personal Aquí queremos Agradecer Precisamente El trabajo Que se ha hecho Desde la Junta De Dirección Universitaria Desde la Rectoría Por ese gran apoyo Que le ha dado La Facultad De Ingeniería Para que podamos Continuar Con este proceso De remodelación La primera fase Del proceso De remodelación Aún no ha terminado Sin embargo Servicios Generales Ha estado trabajando Activamente En conseguir Todas las herramientas Necesarias Para finalizar Lo que son Las bajadas De las aguas lluvias Que nos hace falta Y también Los otros procesos Menores de pintura Que son internos La siguiente fase De que tenemos Planificada Es una inversión Que ya está lista Verdad Está desarrollándose En SEAPI Que ya asciende A los 7 millones De lempiras Estuvimos Con el equipo De la Secretaría De Infraestructura Que nos ha permitido Analizar el proyecto Completo Y es una actualización De la parte eléctrica Verdad Con todas las Demandas futuras Que se puedan tener Y esto Significará Una inversión Ya para la Facultad De 7 millones De lempiras El decano De la Facultad De Ingeniería Eduardo Joaquín Gross Destacó Que con este proyecto De electrificación Que se comenzará A instalar En enero Del 2024 Esta unidad Académica Abrirá Nuevos laboratorios Todo este proceso De intervención También afecta Lo que es La iluminación Externa E interna Verdad Cambio de acometida Transformadores Eso nos permitirá Tener Mucha más estabilidad En este proceso Verdad Y en la apertura De nuevos laboratorios Que eso es lo que Estamos buscando Por falta de potencia Obviamente En nuestro fluido Eléctrico Nos hacía falta Pues tener La presencia Obviamente De esta intervención Para poder alcanzar Los estándares De calidad Verdad Que necesitamos Para poder Colocar nuevos laboratorios Y nuevos espacios académicos Mejor acondicionados Para nuestros estudiantes Y para nuestros docentes Esta actualización Del sistema eléctrico Permitirá responder A las nuevas demandas Que exige Este campo Del conocimiento Nelly Flores UTV En otros temas La carrera de banca Y finanzas De la Universidad Autónoma Trabaja en la creación De un diplomado E-learning Aprende Y crece Siendo la UNA La primera Que lo estará ofreciendo A nivel centroamericano Dania Kirkonen Con el reporte La Universidad Nacional Autónoma De Honduras Será la primera universidad A nivel de centroamérica En ofrecer el diplomado E-learning Aprende y crece Con el objetivo De enseñar a la población A manejar sus finanzas Y promover Una cultura emprendedora El diplomado Se denomina E-learning Aprende y crece Es un diplomado De educación financiera Estructurado por ocho módulos Con una duración De 120 horas Dirigido específicamente Para la comunidad universitaria La primera promoción Estará dirigida Para estudiantes De la Facultad De Ciencias Económicas Administrativas y Contables Y en las próximas promociones Queremos involucrar El resto de las facultades De la universidad Creemos que el tema De educación financiera Es un tema transversal A todas las carreras No únicamente propio De la Facultad De Ciencias Económicas Y con esa intencionalidad Pues vimos la oportunidad De aprovechar Este modelo Tan interesante Es un diplomado Totalmente virtual Con recursos tecnológicos Muy novedosos Que Banco Azteca En conjunto Con Banco Azteca México Y Banco Azteca Honduras Estamos adaptando Como le mencionaba En la UNAM Ya lo ejecutaron Entonces Los recursos Que se utilizaron allá Nosotros lo estamos Contextualizando Adaptando A las necesidades De nuestro sistema financiero A cada una De las instituciones Que van a ir O la temática Que va a ir dirigida Cada uno De los módulos Entonces A nivel centroamericano Como usted lo apunta Somos el primer país Que estaría Ofreciendo Este diplomado Totalmente gratuito Este diplomado Tendrá una duración De 120 horas Que se desarrollará En 8 módulos El ahorro Mapeo De las mejores opciones Para obtener un préstamo Son algunos de los temas Que serán abordados El tema del ahorro El tema del mapeo De las mejores opciones Para obtener un crédito El tema de seguros El tema de pensiones El tema de los riesgos Porque tiene un componente fuerte Para que los emprendedores Recuerde que dentro De la comunidad universitaria Hay estudiantes Que son emprendedores Y se agencian Sus propios ingresos Entonces hay un módulo Que está dirigido Finanzas para los emprendedores Hay otro tema Que va dirigido Vamos a ver Al tema El tema de score crediticio O sea Hay una gama Amplia De contenidos Que se van a manejar En los 8 módulos Como es virtual Totalmente virtual Y es asincrónico Eso es bien importante El estudiante Va a poder manejar El tiempo Porque hay recursos Tecnológicos Como videos Tutoriales Guías Algunos PDFs Algunas evaluaciones cortas Que estarán abiertas Las 24 horas del día Entonces el estudiante Va a poder Participar en este diplomado En el horario Que mayormente le convenga A través de este diplomado La UNA Contribuirá al país Fortaleciendo la educación Financiera Esto con el apoyo De Banco Azteca De México La información Para poderse inscribir Será publicada En las páginas Institucionales Y redes sociales De la Facultad De la Facultad De Ciencias Económicas Danekir Conel UTV Para el mes de noviembre La ciudad de San Pedro Sula Está organizando La Feria del Libro En dicho evento Tendrán participación Tanto la editorial Universitaria Como el Centro de Arte Y Cultura De la Máxima Casa De Estudios Para conocer más detalles Dialogamos con el encargado Del Centro de Documentación Del CAC Marcio Matute En esta ocasión Van a ser tres días El 17, 18 y 19 de noviembre En la cual se va a desarrollar Esta Feria Internacional Del Libro de San Pedro Sula En la cual participan 47 editoriales Entre ellas La editorial universitaria Y también el Centro de Arte Y Cultura Con sus publicaciones Entonces Invitamos a todos Que puedan estar Por San Pedro Sula En esas fechas Para que puedan estar Por allá Y visitar Esta interesante feria Que está cargada De actividades culturales Actividades de libro Presentaciones de libro Entonces Los invitamos A que lleguen ¿Cuál es la relevancia Para el Centro de Arte Y Cultura De mostrarse Ante el público Con este tipo de eventos? Sí Las ferias de libro Son muy interesantes Porque ayudan A que nosotros Conozcamos Lo que se está haciendo En materia de literatura En el país A través de todas Las editoriales Que son responsables De editar estos libros Entonces Hemos participado También en la feria Del libro Que se hizo Acá en la Universidad Pedagógica Y ahora Vamos a participar En esta feria Internacional Del libro De San Pedro Sula La cual le da relevancia A la universidad Ya que participa La editorial universitaria Y también participa El Centro de Articultura De la UNA Hablando De la ciudad Del adelantado El comisionado Universitario En la UNABS Cuenta ahora Con nuevas instalaciones Buenos días Mi nombre es Elio Serrano Y en este momento Les voy a mostrar Lo que es Las nuevas oficinas Del comisionado Universitario Que estarán ubicadas En el segundo piso En el área de administración Así que acompáñenme El comisionado Universitario En UNAB Valle de Sula Cuenta con nuevas instalaciones Lo que permitirá Ofrecer Una mejor atención A la comunidad Universitaria Señaló su titular Claudia Bustillo Es un lugar Donde vamos a tener Una área de espera Para nuestros usuarios Vamos a tener Varios salones Donde simultáneamente Vamos a atender Diferentes casos Porque actualmente Tenemos un solo espacio Donde nos tocaba recibir A varias personas En el mismo momento Y eso no era Pues lo ideal Ahora vamos a contar Con esas condiciones Idóneas Donde van a haber Diversos espacios Donde vamos a tener Una sala de sesiones Para tener reuniones De trabajo Y estamos Aparte de haber Concedido el salón Estamos equipando Este espacio Para que tenga Todos los recursos Para que la atención Que se brinde En una BS Sea en óptimas condiciones Esta figura Tiene la visión De promover y proteger Los derechos De los y las Miembros de la comunidad Universitaria Contribuyendo Así a mejorar La calidad De los servicios Que presta La UNAB Nosotros Como comisionado Universitario Atendemos cualquier Situación Que genere Una dificultad A cualquier miembro De la comunidad Universitaria Estudiantes Docentes Personal Administrativo Y de servicio Le ponía el ejemplo Que para los estudiantes Puede ser Desde una revisión De nota Que no se le otorgue Desde una Un derecho A hacer un examen Que por motivos De salud No pudo realizar Y le podría ser Una gran gama De situaciones Como la cancelación De asignaturas Cuando por causa Justificada Desea hacerla Y no sabe Cómo hacerla Nosotros Trabajamos Desde orientarles Cómo se hace El debido proceso Cómo se hace Mediante el derecho De petición Valer un derecho De manera muy respetuosa Y de una manera Armoniosa Buscamos la manera De que se enlacen Estudiantes Coordinadores Jefes Decanos Directores Y que se resuelvan Las necesidades Que cada quien tiene Igualmente para los empleados Ante cualquier situación Que sientan Que se sientan vulnerados En sus derechos Igual Les orientamos Y les acompañamos En el proceso De petición Para que se les devuelva Ese derecho Que haya sido vulnerado El comisionado universitario Pretende tener presencia En cada uno De los centros regionales De la máxima casa De estudios Y en universidades Públicas Y privadas A nivel nacional Daniel Kerconel UTV Ya para finalizar Este espacio De noticias Les informamos Que un atleta Universitario Participa En el levantamiento De pesas En los Juegos Panamericanos Esto En el resumen Deportivo de hoy Gracias Jorge Ramos Vamos con la sección De deportes Aquí en UTV Noticias Honduras Continuó su participación En los Juegos Panamericanos De Santiago De Chile 2023 En donde el estudiante De la carrera De educación física Jorge Nectalí Hernández Flores Compitió En la categoría De 73 kilogramos Logrando 128 kilogramos En arranque Y 166 En envión Logrando el octavo lugar De la competencia Gracias a Dios Me fue bien Pude mejorar Mi marca Personal En Juegos Panamericanos Eso me siento Muy orgulloso Tuve un tirón En el brazo Derecho Pero aún así Estoy representando Un país Y la verdad Tenía que dar El 100% Y me siento Muy satisfecho De lo que hice Hay muy buenos Deportistas A nivel Centroamericano En el Caribe Y Panamericano Y ojalá Lo apoyen más Para que hayan Más atletas Que vienen Desde atrás Mientras nosotros Vamos ya casi De salida En otros eventos Deportivos Que tuvo presencia Catracha Daniel Martínez Nadó en la especialidad De 50 metros libres En tenis Nathalie Espinal Cayó Antela en colombiana Juliana Lizardo Con la cual cayó 2 a 0 Con parciales De 6 a 0 Y 6 a 1 En el segundo juego Volvió a caer Con el mismo resultado Con parciales De 6 a 2 Y 6 a 0 Con una competidora Uruguaya Motagua Definió los valores A cobrar En el juego De ida Del repechaje De la liga Centroamericana Ante el Zapriza De Costa Rica Los cuales están Algo caros Por el momento Futbolístico De los azules 150 lempiras En sol 300 en sombra Y 500 en silla El juego Se desarrollará Este miércoles 25 de octubre En el estadio Nacional Chelatucles A las 6 de la tarde Prepárense Para el cierre De calles Y embotellamiento Vehicular En las cercanías Del inmueble Capitalino Y en la parte Internacional De UTV Noticias En la sección De deporte Vamos con los resultados De la UEFA Champions League El Inter le ganó 2-1 Al Salzburgo El Galatasaray Cayó 1-3 Contra el Bayern De Múnich El Sevilla También cayó De local 1-2 Contra el Arsenal Benfica También cayó 0-1 Con la Real Sociedad El Manchester United Ganó 1-0 Al Copenhague El Unión Berlín Cayó Ante el Napoli 1-0 El Braga También cayó 1-2 Con el Real Madrid Y el Ense Empató 1-1 Con el PSB Jornada De equipos Visitantes Estos fueron los deportes En UTV Noticias Les informó Daeri Ramírez Hasta aquí Este resumen Informativo De UTV Noticias Les acompañó Jorge Ramos Lozano Será Hasta mañana Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video